Una y mil veces te dije amor, no te apartes de mi querer Y vos que mala y carichosa, que triste va a padecer Una y mil veces te dije amor, no te apartes de mi querer Y vos que mala y carichosa, que triste va a padecer Quiéreme, dame todo, todo tu cariño Quiéreme, para que ya te espalda es mi niña, bella mujer de mi querer Quiéreme, dame todo, todo tu cariño Quiéreme, para que ya te espalda es mi niña, bella mujer de mi querer Siempre te he dado todo mi amor, nunca me quisiste comprender Por fiada de andar prisionero, en brazo de otro querer Siempre te he dado todo mi amor, nunca me quisiste comprender Por fiada de andar prisionero, en brazo de otro querer Quiéreme, dame todo, todo tu cariño Quiéreme, para que ya te espalda es mi niña, bella mujer de mi querer Quiéreme, dame todo, todo tu cariño Quiéreme, para que ya te espalda es mi niña, bella mujer de mi querer Quiéreme, dame todo, todo tu cariño Hoy que te encuentras lejos de mí, pienso que algún día se volver Arrepentida de dejar por tus caprichos mujer Hoy que te encuentras lejos de mí, pienso que algún día has de volver La arrepentida de dejar por tus caprichos, mujer Quiereme, dame todo, todo tu cariño Quiereme, como aquella vez cuando eras mi niña Bella mujer de mi querer Quiereme, quiereme, dame todo, todo tu cariño Quiereme, como aquella vez cuando eras mi niña Bella mujer de mi querer Bella mujer de mi querer Bella mujer de mi querer